pero la verdad es que sí a donde nos inviten vamos por ahí es que se te saca de onda que le sale la envidia inclusive hasta el mismo podcast y de repente ya no sabes qué decir, tú así que no, pues sí voy a ser medio cabrón la típica frase ¿no? de que no, cabrón pues sí, entonces vas a dar cuenta que nosotros en el podcast acá de que no pues entonces mi buen Dani se los otrobo que me dio la chubilla y punto pues sí extraordinario 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 bien, me está acordado yo sé con cuál es la palabra ya estás pensando mágico realmente fenomenal fenomenal hey, qué tal amigos, cómo están bienvenidos al podcast que no es podcast para montarles como tú y como yo en este podcast tratamos temas de emprendimiento anectas y situaciones que hemos pasado a lo largo de nuestra vida así que si quieres acompañarnos ve por un wincito, un cafecito, una cervecita, un sotolito, una lechuguilla, un tes buenito lo que tú te quieras aventar para que nos acompañes porque ya va a empezar una vez más bienvenidos al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo ya es la tercera vez que lo intentamos espero y esta madre ya no falle amigos, bienvenidos ya se habían presentado pero pues por favor presentense otra vez nuevamente yo soy Alex Aguilera buenas tardes buenos días buenas noches a las horas que nos estés viendo en este video formo parte de Intenso Estudio síganos en nuestro canal de YouTube síganos en TikTok que estamos haciendo cosas muy entretenidas así es yo soy Lisa Morales me da mucho gusto estar contigo gracias y sobre todo que nos da la oportunidad de platicarte lo que hacemos y bueno Lisa Morales también en todas las redes sociales para que reciba y mi nombre es Fernando Caso bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio y pues vamos a estar aquí echando el chalo un rato ¿no? va a estar a gusto sabrosón y bueno cabe mencionar que muchas gracias a nuestro patrocinador un saludo carnada mi Jorge Garibay un saludo les voy a probar y la primera reacción fue bueno es 10 de 10 no es cierto 10 de 10 no está delicioso es espirituoso sí es espirituoso sí rico rico estamos probando ahorita el de Romero que es el que me gusta recomendar cuando nos agotamos una platiquita así sabrosona ok sale súper recomendable está buenísimo y es un rescante aparte sí, sí, sí les decía ahorita esta madre no te va a impedar esto es para estar platicando a gusto claro estar para pasándola rico entonces ahora sí vámonos a a todo este show que ustedes me cuenten cómo inicia este proyecto de dónde viene Intense y cómo por qué acá esta amiga se quiere unir porque dice que está haciendo casting no sé si se ve no, estoy pegando a ver si es cierto a ver, cuéntenme cuéntenme qué onda con este proyecto oigan, queremos comentarles llevamos desde 2020 sí, ¿verdad Rafael? 2020 ya haciendo video exactamente 2019 comenzamos a hacer un podcast somos un podcast aquí de Chihuahua y hemos trascendido tanto que hemos llegado a lugares de todo México estamos en Estados Unidos de hecho el 43% de la gente que nos ve está en Estados Unidos y nosotros nos dedicamos a hacer videos cortos y también un poco de videos largos contando historias de lo que ha pasado contando historias de artistas y no dejando morir a los artistas que ya no están con nosotros y los queremos revivir nosotros de alguna manera sí, exactamente porque creemos que es importante destacar obviamente la cultura mexicana sobre todo en este caso por ejemplo honrar lo que hizo Diego Verdaguer honrar lo que hizo Vicente Fernández etcétera etcétera y tenemos pues buenos videos para que nos sigan para que nos apoyen la verdad está muy padre y sobre todo el chisme se pone sabroso y es el que no hemos llegado el furtivo el espirituoso el furtivo espirituoso oye hablando espirituoso cuéntales que también hacemos historia de terror que te encargas tú sí también vamos a abrir un canal de YouTube un nuevo canal de YouTube que se llama Intense Stories el que tenemos es Intense Studio vamos a abrir Intense Stories donde vamos a contar leyendas de terror no nada más enfocadas en México sino también a toda Latinoamérica vamos a estar contando también creepypastas etcétera etcétera eso pues me encargo principalmente yo va a estar muy bueno para que próximamente pues vean los videos también sí dije no se va a llamar Intense Legendario no sé Marmol pero estoy pensando en cambiar la Intense Espirituoso me anda gustando estamos hablando de negocios ya sé vamos a ver qué tal ahí cómo se puede combinar y siempre con el tringo ¿y tú qué onda? y yo pues aquí buenos días no bueno ya tengo conozco de muchachos más o menos hace cuatro años y déjame te digo antes de que pasemos a mí decirte que son dos chavos bien talentosos y que Intense el resultado que ahorita están teniendo es precisamente porque han estado ahí picando piedras todo el mundo sabemos que iniciar un proyecto del tipo que sea ¿no? de pronto tiene altas y bajas y a veces muchas bajas así que mantenerte es lo difícil y pues me da mucho gusto que así sea chicos y bueno pues sí yo soy comunicadora de mucho tiempo como te decía yo tengo también un canal en YouTube y tenía un tiempo como que no generar contenidos lo pausaste un poco exacto haciendo otras cosas ¿verdad? y me acerqué porque bueno quiero empezar a hacer cosas distintas exactamente y me llama mucho la atención lo que ellos están haciendo así que quiero saltarle al barco y ver qué piensa la gente de que en los Intense hay una mujer porque aparte son puros vatos a ver qué piensas aparte no 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 pues hay que ponerle el toque feminino aquí ¿no? siempre oye pero me llama la atención que ella se aventó todo bien resumido y no nos contó el detrás de todo eso qué es lo que haces desde antes a ver cómo por qué sí bueno es que les contaba que lo primero que cuando empecé a experimentar con redes sociales yo soy conductora acostumbrada pues a la vieja escuela ¿no? a la televisión y este conducir eventos bla 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 entonces de pronto me quedo sin chamba me caso me divorcio y es de estos procesos que todo el mundo bueno espero que no todo el mundo pero que muchas mujeres de pronto nos cuesta no es madera porque ya no pase y no es madera es plástica ¿qué es esto? pues con razón ¿qué madera que se llenara y no ha conseguido la falsedad la falsedad está en la orden de Dios voy a decir una amiga cometí la pendejada de casarme pero pero mira salen proyectos después de los sí claro fíjate que sí entonces tuve como este bache y dije redes sociales eso es ahorita lo que la gente quiere ver que lo puedas ver a la hora que quieres hablando de lo que quieras y empecé a transmitir en vivo empecé a hacer contenidos sobre todo enfocados pues en mujeres buscando la empatía de la etapa que yo estaba viviendo y este y luego me atreví a producir realmente televisión por internet hicimos un reality show que se llamó El Reto en donde esta experiencia de la que te hablo sobre peso depresión bla 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 pues es una situación que muchas personas comparten y no siempre estamos ahí levantando la mano diciendo yo tengo depresión y sobrepeso a raíz de mis emociones y este y documentamos todo el proceso en el que 24 personas exactamente bajaron de peso a trabajar en sus emociones que chido que padrísimo que padrísimo se me hace muy interesante esa parte porque luego hay gente que le da miedo a aventarse algo así o a salir al proyecto porque decir yo me viento a ver para ponerme en forma para poder hacer algo y pues que haya gente que haya dicho yo jalo con ella y lo voy a hacer es que es lo que decimos empezar todo el mundo todo el mundo o sea así realmente no sean los kilos o sea tenemos ahí algo que tú dices no voy a encajar en el gimnasio no voy a tener amigos o sea ir solo al gimnasio o llámese la actividad que quieras iniciar me van a ver solo ajá me van a criticar y luego yo no soy yo no soy de las que se toman fotos en el espejo del gym y se ve espectacular entonces ahí vamos y le echas traumas y le echas cosas y pues no lo haces entonces la idea era generar esta plataforma para que la gente crea que todo el mundo podemos iniciar un proyecto ir al gimnasio o sea lo que sea en qué momento me voy a comparar y jamás lo hagan pero lo sientes al ver las redes sociales yo no voy a llegar a esto bueno y por qué no la realidad es que lo que mostramos es nada más la parte bonita pero todos tenemos este trabajo detrás y este miedo a iniciar sí claro y yo creo que sobre todo es ver ese o sea ver y aceptar ese trabajo interno que estás haciendo porque muchas veces tú como persona como ser humano no lo ves pero los demás sí y los demás sí lo ven y es así como que ah cabrón a ver cómo que tú me estás diciendo que ves esto en mí pero yo no lo logro es algo complicado en esa parte y hablando de eso precisamente me gustaría que me contaran los tres de hecho en el inicio cuando empiezan a crear contenido ustedes en esa parte precisamente cómo fue cómo lo sintieron bueno nosotros en el primer caso yo siempre tengo una teoría y siempre vivo bajo este esquema cuando inicias algo quiero decirles que es el proceso más complejo personal de iniciar algo decir lo voy a hacer se lo cuentas a tus amigos si te creen o no te creen o te quieren acompañar o no te quieren acompañar ya es una decisión tuya hacerlo o no hacerlo en este caso yo estaba con Fer yo le platiqué y me dijo va vamos a hacerlo le seguimos le seguimos le seguimos y yo siempre les digo la primera cosa que hagas como en el caso de hacer videos el primer capítulo lo van a ver muchas personas que son tus amigos el segundo no lo va a ver nadie el tercero ya lo va a ver menos que eso entonces vas a tener la realidad de qué tan bueno qué tan malo es tu producto hasta el tercero cuarto episodio entonces iniciar algo y yo lo había hecho desde hace años siempre es muy complicado o sea la verdad es que nosotros iniciamos en una oficina que estaba aquí en el centro de Chihuahua en un segundo piso cuando empezó la pandemia estaba haciendo muchísimo frío cuando iniciamos no teníamos calefacción una oficina fría e inhóspita llegaba yo llorando ellos están hablando que se juntaban aquí en catedral y ahí montaban todo como cuasimodo íbamos a la oficina los sábados íbamos de 7 a 9 a grabar podcast pensando en que yo lo primero que pensé es que primero tenemos que mejorar yo tuve un programa por 10 años en una radio local este no tan bueno pero iba mejorando iba mejorando iba mejorando entonces el podcast fue como que más de mi personalidad o sea sacar lo que no puedes decir en un lugar donde tienes reglas donde tienes te dicen que hacer yo creo que a todo mundo nos pasa ¿no? de que quieres poner tú tus propias reglas y pues bueno si quieres tus propias reglas pues haz tu propio proyecto ¿sí? exacto hazlo tú solo entonces nosotros empezamos y bueno siempre es una frustración el hecho de que no ves que van aumentando los números pero es como toda la vida si vas pensando que de una semana otra vas a conseguir lo que quieres pues estás bien equivocado o sea esto es una cuestión de trabajar 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 si no es a diario es semanal si no es semanal va a ser mensual pero vas a tener que trabajar todos los días todos los días para lograr lo que tú quieres exacto y sin juicios sobre todo para que no te quedes con esa parte de lo que platicamos ahorita detrás de cámaras de que este video le puse toda la intención y tiene 5 reproducciones sí pero es el que más te ha puesto la intención y luego el video que subiste así nomás a lo pendejo resulta que pum pegó bien chido y ay que onda con esto sí o sea de hecho tengo que nos acaba de pasar algo también justo como lo que acabas de decir haz de cuenta que hicimos videos el primer video que pegó fue así que mira aviéntate un guion rápido lo editó rápido lo subimos rápido y pum de repente 10 mil reproducciones que para nosotros para nosotros era un logro porque teníamos más o menos entre 10 y 20 o sea entonces era una realidad se rió pero si huele esa risa no no te quedas si teníamos entre 10 y 20 y luego de repente llegamos a los 10 y yo lo veía dos veces sí y mi mamá lo veía 15 entonces haz de cuenta que pasó eso y de repente hace unas semanas hicimos un video que le metimos producción o sea yo para escribir el guion lloré me tomé unas pasiones para concentrarme yo pensé que se puso a partir cebolla me grabé y ese fue el video o sea los que no hayan visto lo que hacemos nosotros nosotros hacemos reseñas de las canciones que ustedes han escuchado de Juan Gabriel de Vicente Fernández y también datos que no son tan reconocibles datos curiosos de los artistas entonces nosotros hacemos ese tipo de cosas pero para poder descifrar que era lo que decía un artista en una canción pues tienes que meterte muy de fondo tienes que saber quién es el artista y es un proceso que a mí no me había tocado ver en otros lugares había visto que se habían reseñado de películas pero nunca de canciones y eso fue lo que a mí me gustó o sea yo dije esto es mío y me gusta y yo siempre sigo como que muy musical si no traigo una canción de mood yo ando de males entonces eso era muy lo mío oye siempre digo que hay que traer el soundtrack del día o de mes aquí en la mente siempre sí claro claro oye y qué chido porque fueron entendiendo ustedes un nicho de mercado para decir ah por aquí nos vamos y pues esto es lo que está funcionando yo creo que muchas veces cuando inicias un proyecto entiendes el producto ancla dices vamos sobre esto vamos a diversificar perdón claro que sí pero pues no soltemos lo que nos está dejando porque pues luego entran los egos y no es que ahora voy a hacer esto porque ya tienes un chingo de reproducciones lo sueltas y luego ay caray no ya nadie lo vio fíjate fíjate que eso que mencionas es bien clave porque en serio yo bueno y hablo por mí pero creo que Alex considera oye yo me estoy atravesando yo creo que se hiciste hemos perdido yo creo ya la cuenta de de cuánta prueba y error hemos hecho en el proyecto o sea ha sido habría que intentar esto o no pero es que esto ya no pegó bueno vamos a hacer esto otro o no pero es que esto como que no vamos a hacer esto ah esto pegó en machina hay que seguirlo haciendo o sea ha sido prueba y error prueba y error sobre todo Alex se ha metido especialmente a ver los números siempre y siempre es ver pues que pena y que no y es sobre eso nos vamos y sobre eso nos vamos y no sueltas acá y suelta acá porque eso ya no lo está dejando o sea ha sido yo creo que es un trabajo muy padre pero pues es fatiguoso o sea siempre tener que ver los números es fíjate y yo creo que a ti te debe haber pasado también de que de repente estás haciendo un proyecto por ejemplo nosotros ahorita apenas estamos ahorita apenas estamos siendo poquito reconocidos tal vez no aquí tal vez en otro lugar si nos conozcan un poquito más pero cuando vas subiendo que tú tienes tu sueño así que ya lo ves nosotros teníamos a una persona que cuando estábamos haciendo los videos que hacíamos los puro podcast nos decía oigan es que busquen el nicho de mercado y yo o sea nosotros estudiamos mercado somos mercadólogos entonces yo decía busquen su nicho de mercado y yo si está bien y luego si es que busquen el nicho de mercado es que por eso no no están pegando yo si está bien entonces yo me empezó a caer tan mal que no y me tomé ahora de comer y me dijo pues a ver quién es el mercadólogo tuyo ya te pones hasta mamón no es que te hacen sugerencias que son lógicas pero tú las tomas a mal porque tú estás terco en tu idea eso es lo que te iba a decir que es cuando entran nuestros egos ¿no? también porque a mí o sea lo personal también me pasa mucho con Berito que de repente oye pero es que esto y yo dime los enjuicios por favor no te lo digas así porque siento que lo estás diciendo con coraje no Daniel es que analiza esto analiza acá yo no es que si estoy bien y lo voy a subir así y luego lo hago y veo que no hay la o sea no funciona como creí y lo está bien tienes razón voy a analizar eso lo voy a tomar pero me ofende muchísimo ándale pero pero sí o sea claro que qué chido que en realidad o sea aceptemos las críticas constructivas las aportaciones sin juicios y todo para que obtengamos mejor resultado porque luego se quedan nuestros egos vemos que va creciendo y todo y lo nuevo es que yo soy la chingona sí pero sabes que también hay que confundir eso porque a mí también me llegó a pasar de que también tienes que ser terco con tu idea o sea tienes que ser más terco si tú amas tu pasión si tú sabes que eres bueno en la voz a lo mejor no eres tan bueno en cámara pero tienes muy buena voz y tú eres terco pues claro que va a resultar de algo porque también la mayoría de la gente también te dice a veces lo que ellos creen y no te dicen lo que es o hay veces que te dicen con otro sentimiento que no es el que tiene que ser entonces tú también te tienes que intercar a veces y ahí es donde confundes de que me lo está diciendo por bien o por mal sí hay una línea bien delgada a mí me pasó también cuando hice el reto que todo el mundo me decía cómo debería de haberlo hecho como era televisión o sea había producción había entonces todo el mundo me decía es que deberías era un reality pues no somos las Kardashian ¿verdad? no traíamos la cámara para todos lados entonces me decían es que deberías de haberlos deberías de entonces yo también decía pues a ver en eso sí ajá todo el mundo sabe el cómo o ve otras cosas y es capaz o sea deberías mirar o sea lo está haciendo entonces sí como dice Alex hay que ser fiel a creer en ti a creer en tu idea que a veces ni siquiera tienes claro cuál es esa idea o cuál es el exacto pero pues en el camino lo vas entendiendo exacto sí tenerle fe a pues eso que te de pronto no sé es muy corazoncito que te dice el cómo y ahí vas encontrando el camino sí porque o sea está bien que tomemos lo que nos o sea yo yo al menos yo siempre digo a la gente bueno gracias por haberme aportado esto por haberme hecho todo esto y y yo o sea la verdad digo bueno yo voy a tomar esto y lo demás lo desecho claro no quiere decir que no te haya hecho caso en todo o sea no quiere decir que te haya ignorado pues correcto ajá pero siento que esto sí me sirvió esto no lo quiero tomar ¿por qué? porque luego se va mi esencia exacto así que al menos yo en mi caso en mi proyecto personal de Dani Davila TV es esa parte donde quiero transmitir lo que yo soy dentro de los segmentos o los proyectos que estoy haciendo no quiero dejar de ser yo porque ya me pasó la situación de que me pedían una vez con algunas personas por ahí que me hablaron para ver si no sé si estábamos en un estudio y oye pero necesito que hagas esto acá y acá y allá y allá y a esta hora y así voy a dejar de ser yo por hacer algo para tu productora no se arma claro sí claro ¿por qué? porque a fin de cuentas aquí lo interesante al menos en este proyecto en el proyecto de ustedes es lo que ustedes o yo o tú estamos haciendo ¿no? exacto porque luego empezar a fingir lo que platicábamos también ahorita detrás de cámaras empiezas a fingir y ya no eres tú o sea ya no se vale que de hecho creo que ahí está la división en lo que ahorita la gente consume dejaron de ver televisión y novelas y los programas porque son los producidos son los personajes que están perfectos y que la gente ve ahora lo natural o sea la raza con su celular generando contenidos o las historias o eso quieres ver la autenticidad entonces pues hay que hacerle fiel a eso sí o sea y la gente quiere ver cómo eres exacto esa parte que me dicen no digas que eres pendejo soy pendejo en muchas cosas cachengados y hay veces que hasta se disfruta o sea muchas veces había una canción creo que decía este sabio ser pendejo también muchas veces bueno hay una canción similar de René Pérez de calle 13 que habla de los idiotas sí o sea en muchas cosas tienes razón en otras no tanto igual analízanla piénsalo piénsalo todo lo que quieras como decía una chava a mí me han enseñado a no decirle a la gente pienso que estás pendejo mejor dile hola ¿cómo estás? como la doña estas fotos que circulan en Facebook de que una chava la quise impresionar un día y le dice ay es que tus películas no son tan famosas no sé qué a mí me han transmitido no sé dónde ay es que o sea como que para todo lo han meroseado y ella extraordinario extraordinario o sea no podemos llegar al final pero el punto es que dice ah pues yo aprendí que para tratar a los imbéciles algo así aprendí a decirles extraordinario o sea todo lo que le dijo de hecho de cierta manera eso funciona sí pues sí extraordinario eres muy extraordinario eres muy extraordinario oigan sí o sea como lo dicen ustedes yo creo que en esta cuestión yo tengo ahorita que llevo un año trabajando así de que día a día todos los días todos los días horas y horas y horas tengo muchas frases que he sacado de que por ejemplo en esto que estamos hablando ahorita es decir es hacer o sea es una frase que me ha marcado así que el que te dice es porque hizo o el que te dice es porque te ayudará a hacer porque ves que estamos muy cerrados o sea es algo que hay que razonar pero el que te diga algo es porque te tiene que ayudar mínimo a asentar bien la idea así como que estar opinando a todos o sea realmente ponle acción sí 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 es como o sea yo recuerdo también cuando Lisa tenía el proyecto del reto este que yo recuerdo que me preguntaba y yo le decía tal cual y yo decía es que yo tengo la razón o sea lo voy a decir yo desde mi perspectiva que yo le comentaba yo decía yo tengo la razón pero ahora que estoy de este lado produciendo yo decía ahora digo siempre decir es hacer o sea no basta con que le digas basta con que oye enséñame a porque yo estoy cerrado a y estaría bueno aprender a también claro si no es de ay te digo y ahí está no no o sea bueno pues ayúdame no o sea en ese caso es así de como pues échame la mano a ver si siento aceptar que no somos perfectos en todo que se requiere la contribución y yo siempre lo que le digo a la gente pues siempre buscar hacer las colaboraciones siempre buscar hacer equipo con la gente y aceptar oye yo no soy experto en esto apórtame en eso para poder hacer algo mejor exacto y también eso bien importante porque a lo mejor también estando del otro lado podrías considerarte bueno pero nunca 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 vamos a dejar de mejorar ni vamos a llegar a ese nivel de maestría extremo no o sea siempre se puede mejorar y siempre se puede conseguir mejores cosas entonces si tener cuando estás del otro lado si también tener la humildad de decir oye pues la verdad es que si soy bueno pero todavía me falta mucho o sea todavía alguien que a lo mejor yo pienso que no me puede aportar me puede aportar muchísimo es tener esa mente abierta oye Dani bueno yo creo que a pesar de que tú nos invitaste yo creo que antes de venir yo tenía una pregunta que hacer o sea la verdad es que a todas las personas que ven tu podcast yo creo que me gustaría preguntarte porque yo te lo decía por audios y lo decía muy sinceramente hemos visto muchos podcasts nos han invitado a algunos lugares nos han entrevistado en otros lugares pero yo le decía pero yo nunca he visto que alguien fuera tan encaminado a la cultura chihuahuense y eso está muy padre o sea porque ves que nosotros mismos o sea nos cerramos a decir no sabes que tal vez por ahí no tal vez eso no me gusta malinchismo malinchismo es normal me gusta mucho lo que tú haces y creo que preguntarte lo de que a donde quieres llegar con tu podcast con tu proyecto yo sé que el que no se entrevista ya sé no no y está interesante platicarlo porque precisamente hoy terminé de concluir mis documentos o sea de lo que te decía o sea estoy dándole ya una formalidad bien de de mi proyecto porque precisamente mi compañera me comentaba que Daniel entonces a donde quieres llegar con esto a donde porque sí pues o sea sea lo que sea cuando cuando ella viaja conmigo pues ella es parte de mi equipo y es la que está detrás de cámaras me dice que ando haciendo bueno pues como siempre se me volvió a interrumpir ahí o sea agarré en el celular y míralo como si nada de todo en qué me quedé güey que te estaba platicando vamos en un pario nos estás diciendo que tu compañera ah sí 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 ya ok acaba de volver del baño es que hago esas bromas cuando se me va el pedo y no sé qué voy a contestar no 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 concéntrate hijo de todo por tu puta madre a ver es que estás haciendo no no se crea precisamente a ese punto es al que yo quiero ya terminar de entenderlo yo porque ni siquiera yo terminaba de entenderlo bien en este momento que me encuentro en mi vida yo este negocio lo reinauguré ahora el 20 de noviembre que fue mi cumpleaños el 20 de noviembre pasado donde decidí de nuevo en asociación con así que con mi socia empezar a aportar en realidad a toda la comunidad chihuahuense donde aquí en creativo le damos espacio a los productores locales y le dije ay cabrón bueno le doy espacio aquí a los productores locales es un lugar que utilizo para grabar para hacer el podcast es donde edito es mi centro de negocios si y aparte por medio de lo que yo hago pues ando buscando dar a conocer los negocios aportar la cultura y digo wey entonces como vas a juntar todo y llego a esta parte de mi que digo wey es que yo estoy enamorado de mi estado estoy enamorado de mi cultura hasta hace a lo mejor el año pasado todavía para mí perdón era complicado a lo mejor poder desarrollar y eso a lo mejor se va a escuchar mal espero y no lo tomen a mal porque igual a mucha gente le ha pasado poderme sentar o poder platicar con un rarámule con una persona de la calle con alguien de escasos recursos por lo que sea por malinchismo por todo lo que ustedes crean igual a mucha gente le ha pasado y ahora permitirme esa parte de empezar a conocer ahora que grabé con Adán el de Alabe y Yenami me decía wey es que una vez que empiezas a portar alguna prenda rarámule algún algo que sientes que está hecho de corazón la vida te cambia la vida te cambia totalmente y vas entendiendo esa parte que wey si es que todos somos somos chavoshis somos rarámule porque en realidad la palabra no es rarámule es rarámule si en el dialecto es rarámule no es rarámule entonces empiezas a entender todo eso y dices wey pues es que todos somos iguales yo puedo aprender de ti tú puedes aprender de mí yo te puedo ayudar a ti tú me puedes ayudar a mí si al fin y al cabo son beneficios mutuos para todos y que la gente vea que puedes proyectar el arte chihuahuense que es algo muy chismo o sea desde desde la ropa desde los accesorios la cultura la pintura la poesía el piano estoy a punto ya si Dios quiere me voy a parar en a la madre ya va a estar cerquita ya en 15 días me voy a parar a grabar con Romeino que es este el primer pianista rarámule y voy a grabar con él entonces para mí es una emoción muy grande que me dice un camarada pero que va a hacer con él y graba con él yo no o sea es algo que o sea si nosotros no nos encargamos de dar a conocer nuestra cultura de dar a conocer nuestros talentos quien lo va a hacer si entre nosotros no colaboramos quien lo va a hacer si nosotros seguimos echándonos tierra seguimos con envidias porque en este medio no me van a dejar mentir se da mucho y aquí en el norte es muchísimo más batalloso poder crear contenido y que la gente se eche la mano entre entre nosotros mismos si nosotros no lo hacemos quien lo va a hacer yo estoy en ese punto que digo wey yo estoy tocando puertas a todos lados para que entre todos crezcamos si no lo hacemos así perdóname ya te interrumpí sobre todo ahorita que hablábamos del trabajo que cuesta hacer las cosas y cuando nos esforzamos por hacer algo bien eso también lo comentábamos ayer de que realmente para que la gente te siga te consuma a nivel local está bien cañón incluso somos bien críticos ah pues es que es chimahuita hace aquí le sacas todos los errores que tiene ahora el mensaje es para ti que estás viendo o escuchando esto hay que darnos la oportunidad más allá de ser el crítico que todo sabe o sea exacto pues somos uno mismo somos de la misma ciudad y tú vendes una cosa y yo vendo otra entonces que padre esto que estás haciendo porque habla no solamente pues de hacer tu trabajo bien sino de colaborar a tu entorno y el entorno es el que te va también a ti a catapultar finalmente pues si o sea crezco yo creces tú claro si todos nos estamos apoyando todos vamos para arriba si hacemos que la región crezca crecemos todos claro o sea porque siempre es bien criticado incluso he escuchado mucho de que Chihuahua no tiene influencers es una frase que la tengo aquí porque me la han dicho mucho incluso yo soy influencer yo me lo he dicho a mi mismo Chihuahua no tiene influencers tanto que te te entra ¿saben lo que es el concepto de un influencer en realidad? no lo que es la actualidad como lo toman es que un influencer es de que tiene pinche cientos mil seguidores que se vienen quien influencia si es alguien quien inspira exactamente puedes tener un seguidor diez seguidores cien cien mil diez mil un millón lo que sea pero por ejemplo platicándoles ahorita de José Luis Ayala una vez que grabé con él me dice Dani tú nunca te vayas a dejar atrapar por eso de que eres influencer no si quiere decirlo si no quiere decirlo pero tú tienes que darte cuenta que una vez que decides sentarte detrás de la cámara perdón delante de la cámara a transmitirle algo a alguien desde ese momento tú ya le estás cambiando la vida a una persona lo mejor a una persona si una persona es influiste en su vida y eso se convierte en un influencer con objetivo y fíjate que si cuando yo empecé con la página lo que digo que todo el mundo da opiniones para ganar likes y un momento en que yo solamente me confronta de que realmente quiero hacer esto porque no me interesa o sea obvio quiero tener likes y quiero que me paguen las plataformas y todo lo que tú quieras pero yo decía es que no quiero dejar o sea no quiero grabar un video haciendo una tontería o recién levantada porque la gente es lo que consume a mí me preocupa que esas dos personas que me vieron esos dos likes vieron algo bien hecho y algo de trabajo y de talento no nomás como este video va algo que le dejó algo a alguien exacto sí entonces es o sea y ese juego en redes sociales ahora es tu o sea son seguidores y son corazones y son este este followers híjole o sea ojalá y no caigamos nada más en eso en vender por vender pues es que actualmente hay que hay que trabajar mucho en eso y a mí me gustaría irnos a corte para refinar y cuando volviéramos me platicaran para ustedes o ustedes como se consideran precisamente creadores de contenido o youtubers o influencers esto después del corte ya vamos porque acá mi compa se lo acabó desde que empezamos el programa hoy hoy se lo untó que tal amigos como están pues miren ahora nos fuimos hasta nuestra hermosa sierra tarombara y venimos exclusivamente aquí a expreso de montaña a que probaran el frutivo este elixir tan sabroso tan rico de nuestro buen amigo Jorge Garibay que decidimos traerlo para que lo probaran y nos dieran su opinión acerca de él vamos a ver que tal como se prepara y que nos dice la gente de este producto que bonito es Chihuahua Esas niebres orejeras y los pinos de Majalca y el gran ganado llamado cara blanca de Chihuahua que bonito es Chihuahua suena al calor del sol el grito de la raza las manos arriba que Chihuahua está en la casa ya empezamos ya volvimos ya volvimos a decir nombres oigan pues nos aventamos un buen descansito platicamos de varias cositas aquí de nuestro estado el buen Alex se le ocurrió probar un poco de Chihuahua disculpenos si se nos traba ahorita se nos duerme igual me veo un poquito más rojo y si si pega si pega acá mi amiga se aventó un caballito completo entonces entera la ventaja las mujeres muchas veces aguantan más por ahí por ahí quien habla por ahí déjeme estrechar su mano de poeta poeta con las que aguanto ya lo tienen educado oigan volvamos al tema los que les pregunté antes de que nos fuéramos a ustedes que consideran eso que les pregunté no se acuerdan ya lo sé tu primer hombre ajá entonces te hacía los leones güey si no se creen este una hora después que me considero yo si distribuidor de contenido youtuber influencer eh hablábamos hace tiempo eh Alex y yo no sé si él se considera eso tal cual yo personalmente sí o sea fue lo que en esa plática como que me marcó mucho yo me considero a mí mismo un comunicador más que un influencer más que un youtuber más que un lo que sea un comunicador ¿por qué? porque yo soy comunicólogo de profesión yo estudié eso este y bueno o sea ahorita terminando la maestra en merca gracias a Dios pero este creo que el ser comunicador va más allá o sea creo que no se queda en una profesión sino que se queda más bien en un estilo de vida ser comunicador y bueno dices ok eres comunicador y que comunicas o sea ahí es comunicar buenas historias comunicar historias que conecten con la gente comunicar historias que te hagan llevarte algo es lo que hablábamos ahorita o sea dejarle algo a la gente y eso puede ser cualquier cosa a lo mejor puede ser informar puede ser entretener puede ser emocionar eso creo que eso es lo que yo suelo es lo que yo considero muy buena respuesta yo lo que él dijo es que no fui yo fue la por dos eh le quedo así es que acá mi compa está agarrando idea de los dos si si hago discos ya le pegué ya yo quería ir second porque luego va a estar bien difícil luego que ustedes dos digan algo ay que difícil porque yo me pegué mucho pero ese terminó yo decía me caen me agarré las employees y después digo no así se admiro así me gustan entonces no sé generador de contenido me encantaría pero no lo estoy haciendo entonces este de hecho en mi currículum si le tengo hoy generador de contenidos necesitar eso me encantaría en la descripción que vimos ahorita en algún momento llegar a influir a la gente cuando hacía estas transmisiones te digo temas de motivación y de mujeres y bla 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 que de pronto alguien me escribe y me decía que le ha ayudado lo que habíamos el tema que habíamos tocado era cuando yo decía o sea esto tiene sentido esto ya o sea no importa lo que hacemos ahorita si no tuvo likes no tuvo miles de reproducciones esto tiene sentido entonces creo que eso me gustaría me gustaría llegar a sentir que lo que hacemos lo que hago tiene un sentido en la gente le aporta algo y si ese título es influencer pues ahora entonces me gustaría comparármelo pero en ese sentido de que realmente la gente se quede con algo o sea con el buen contexto del significado de no del lado burdo o del lado bueno ni siquiera comercial de moda como lo están hablando ahora y luego sobre todo porque digo hay mucha gente muy talentosa pero hay muchas otras que no hacen nada o sea ves sus transmisiones ves sus canales y dices tú ¿cuál es el talento de esta persona? y tiene millones de seguidores y ese es el punto de los influencers que yo llego en cierto punto a criticar pero de ahí en más la chamba y el dejarle algo a la gente es que bravo eso sí se fijan todo lo que dijo para poder aceptar que es influencer se fijan no soy no es que no soy no pues entonces entonces no se viene de contestar te digo que me lo voy a comprar porque estamos negociando auténtica es que son mis compas yo les dije que yo soy influencer entonces me están echando un porro eso le a ver acá mi carnal después de que escucho todo esto ya me di ideas de que quiero contestar bueno la verdad es que yo sí puedo decir que sí me considero un generador de contenido pero soy más un comunicador o sea me gusta más ese término me gusta muchísimo decir que soy comunicador pero dentro de mi personalidad no sé si está bien dicha la palabra pero desde que estaba niño yo recuerdo que me gustaba mucho entretener a la gente o sea no sé si entretenedor o entre cucharón no sé no sé cómo sea no sé cómo sea la palabra pero hay gente que nacemos con eso o sea hay gente que showman entertainer sí showman o sea que tú sientes satisfacción cuando alguien se ríe de algo que tú dijiste o sea y antes yo se lo platicaba a la gente y no me entendía de hecho cuando era niño yo le decía a mis amigos yo quiero salir a la tele y yo pensé que era un sueño generalizado hasta que me dijeron no yo quiero hacer eso y yo decía pues qué cuga no sé si sacan no sé si yo decía no es que no entiendo por qué si ese es el sueño de todos y no era mi sueño a mí siempre me gustaba entretener de alguna u otra manera de hecho estábamos en la oficina y yo recuerdo que yo hacía el máximo es más a veces me pintaba para que se riera debían haberme corrido antes gracias ok no entonces este sí oye pero nada más era que te pintaras así no te ponías tacones en la oficina tengo una peluca de hecho horrible horrible sí en la oficina tengo una peluca con la que nos platicabas ahorita cuando vas a trabajar en la noche a veces sí con lo que sobrevivimos porque los videos dan no te ríe ahora sí que es bueno en lo que haces exactamente entonces yo sí me considero un comunicador pero no está mucho entretener eso se me da nato y hay veces que sí batallo bastante para saber cómo llegarle hay veces que como tú dices ahorita que llegamos que dijiste que oye es que voy a dejar de ser yo muchas veces dejo de ser yo para buscar entretener a la gente y eso ahí es donde chocas porque si naturalmente no lo eres pues toda la vida te vas a encontrar una mentira a ti mismo todos los días es mi respuesta yo soy comunicador y entonces un showman fíjate que yo a diferencia de mucha gente por ejemplo yo sí yo sí puedo decirlo y la verdad es como muchas veces dicen ay es que es mamador llegar así a decirlo no pero igual y cuando vas a hacer negocios cuando vas a ofrecer un servicio lo que sea que haces que eres yo sí me digo y le digo a la gente soy creador de contenido porque es lo que estoy haciendo sea bueno sea malo estoy creando contenido de qué manera a mi estilo cada quien por sus medios pero yo al menos a mi me han dicho ay te crees youtuber no wey o sea para empezar a mi hasta el momento todavía no he crecido en la plataforma de youtube como para decir soy youtuber o querérmela creer así porque no es nada más eso le pusieron el nombre que incluso la gente dice vas a andar youtubial como ya hay algo así que dicen que yo digo wey esa palabra ni existe vas a crear contenido crea contenido como decías tú no es nada más de ah sí graba lo que te dejo y ya no a bueno a mí me gusta aportarle a mi estado me gusta que sea la cultura que sea los negocios locales que sea el emprendedor que sea una historia que sea lo que tú quieras de eso pero es con un contenido en sí claro porque no sé ustedes ahora ya yéndome a otro lado a lo mejor un poco controversial controversial perdón en esa parte también donde se parte mucho los influencers del lado de las otras plataformas perdón como es por ejemplo el tiktok que se respeta totalmente el contenido que hace cada quien pero ya es algo muy diferente que si porque estás bailando nada más que si porque cada quien merece respeto y admiración por lo que se hace no porque le echan ganas pero de este lado yo creo que para mí pues es crear contenido y yo digo que no está tan mal tampoco lo que hacen las otras personas pero creo que como que hay un pique en esa parte ¿no creen? claro de hecho yo siempre doy ese ejemplo o sea igual como dices tú se respeta mucho el contenido y obviamente que ellos tienen millones de vistas por algo pero también si te pones a analizar que te deja algo que es tan tendencioso algo que las tendencias te marcan una hora nada más o sea luego lo vuelves a ver el video y ya no es gracioso o sea ya fue ese gracioso y ya entiendes dices ¿pero por qué? pues qué mejor que como tú lo dices tener un contenido que va hacia algún lugar ¿no? y le va a dejar algo a alguien también claro yo siempre pienso imagínate tú que pasan no sé 10 años y ver eso que hiciste te sigue siendo chido o sea te vas a sentir orgulloso de tu chamba y no decir tú estás borracha o qué onda por qué subí ese video ¿no? o sea ¿por qué fui a grabar con Dani ese caballito completo de lesubilla? maldita lesubilla ya sé oye sí no pues es que sí es cierto eso es lo que estás comentando y además o sea por ejemplo si lo viéramos desde el lado mercado de la mercado técnica ¿no? o sea si tú quisieras vender un producto obviamente que tú la piensas más para tener a un tiktoker que no va inclinado hacia nada o sea que que por ejemplo la ves y solamente baila y todo eso al contrario de que ves por ejemplo el que hace los mapas de que pone su cara el mapa de Sebas el mapa de Sebas o sea tú dices oye a lo mejor es gracioso pero a la vez me está enseñando o sea no lo entiendes en el momento pero dices aprendí algo y lo podría volver a ver a ver a ver hasta que me quede grabado con su contenido porque te deja algo le tomo un estilo pero él acaba de decirlo o sea te deja algo ajá por ejemplo yo he visto a un chavo no recuerdo como se llama me imagino que ustedes lo conocen que se la mantiene haciendo videos sacándole la garra a Chihuahua y yo carnal eres de Chihuahua güey está bien sacar la risita está bien cotorrear en eso pero güey sí ok avienta el chistorrín pero por qué no practicas cosas chidas también de eso claro porque no haces una broma chida que aporte es que una cosa es hacer bromas o reiterar de ti mismo pero pisotear tampoco se respeta su trabajo a mi punto de vista a título personal yo puedo decir yo no comparto ese contenido ¿por qué? porque pues yo voy por otro lado a él le funciona que chido y mucha gente lo sigue estado viendo y yo güey como va a decir tanto tienes un nicho de mercado lo entendió y lo está creando claro y a lo mejor hasta las mismas personas de aquí dicen ah que gracioso es ¿no? sí 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 pero volvemos a lo mismo o sea realmente un mensaje negativo será bueno para estarlo difundiendo de esa manera o sea si tienes que hacer ese tipo de preguntas y retóricas o sea porque realmente es lo que les deseo ahorita o sea de pronto te meten tanto una idea en la cabeza que te la terminas creyendo y tú mismo te haces menos o sea es que no hay influencias en Chihuahua no es que sí hay o sea sí hay y hay gente bien movida y haciendo cosas bien chidas pero nosotros mismos nos jalamos hacia abajo oye por ejemplo bueno en el caso de Fer él es de Monterrey siempre hacemos chistes sobre Monterrey pero este en la cultura que tiene Monterrey es de que están en la Ciudad de México y lo ¿cuál es de Monterrey? más hasta mismo en Shark Tank lo vemos uno de los tiburones es de Monterrey y dice no más porque eres de Monterrey o sea qué diferencia de cultura ¿no? o sea qué diferencia y a la que seamos tener nosotros aquí también vale exacto definitivamente ahora con todo esto yo la verdad yo he visto desde mi lado que sí está algo complicado esa parte que sí hay mucha envidia y somos muy de ponernos en pie demasiado es que en general yo siento que la región es así o sea no nada más en el giro sí es complicado o sea venderle algo tuyo a otro Chihuahuita igual que nosotros este no no es no es fácil sí siento que se da esa pues especie de rivalidad aunque sí aplaudo y reconozco ahorita que decías de los influencers de pronto hay eventos que van todos y suben sus redes digo qué chido y a las mujeres hablamos de ya no ponernos el pie entre nosotras y a veces las mujeres siempre van a ir juntas entonces creo creo que estamos tratando de cambiar la mentalidad pero sí vamos con un proceso sí porque a mí se me ha tocado cada historia cada no sé a mí me encanta estar tocando puertas y estar así como que oye qué onda podemos hacer esto así porque como les digo siempre es generar comunidad para que todos crezcamos y ya me ha tocado mucho de que ven cualquier cosa y mucho más allá de querer colaborar ya te ponen el pie o te empiezan a echar sí claro o simplemente no responden de la manera como tú respondiste hace poquito a mí me pasó un caso así de que colaboré con unas personas las invité a grabar y posiblemente le digo oye güey qué onda pues vamos a armar algo sí güey te cobramos tanto y yo no gracias sí no mami y yo decía que es en serio Dani perdón neta no te iba a cobrar el siguiente en la siguiente semana Dani va a grabar con nosotros en el podcast en el capítulo número 11 entonces lo que no saben es que llegaron al acuerdo que con lechuguilla aquí no hay dinero es puro truque porque o sea es muy interesante eso que estás diciendo el trueque o sea precisamente el trueque esa parte de la colaboración claro o sea güey vamos a generar contenido yo aporto para ti tú aportas para mí todos salimos ganando porque vamos haciendo que nos volteen a ver a todos ¿no? así es oye si te cobran caro o no para saber cuánto se cobra no permitía que me dijeran más pero si la neta o sea ¿te agüitaste no? no es que no es tanto que me agüite o sea no sé la verdad qué tipo de sentimiento sea porque ni siquiera fue coraje pero sí dije güey no sea un amor o sea vamos aportándonos o sea ahora ahora yo estoy viendo que estás empezando a generar contenido similar al mío siendo que no lo hacías así digo ¿por qué güey? o sea si para todo sale el sol para todo sale el sol o sea no seas así tampoco claro es por eso que dije bueno pues yo les voy a preguntar a ver si a ellos como a mí les ha pasado algo similar donde la gente empieza con sus cosas o se me hacen una rebaja o no o sea no no es que sí es cierto o sea mira yo creo que incluso esa frase que les he dicho de los influencers creo que viene de ahí creo que viene de raza pues que tiene cierta envidia de ver a gente que le está yendo bien y decir oye es que tú no eres influencer o sea viene de esa envidia es algo muy a lo mejor que muy disfrazadito ¿no? o sea como para hacer a menos la región pero en la realidad lo que viene detrás es la envidia exacto ¿sabes a mí qué pasaba? cuando empezábamos a trabajar como vendiendo videos y cosas así o producir campañas y eso o sea contrataban gente afuera pagándoles de Monterrey o de Ciudad de México pagándoles o sea una cosa porque eran de fuera exacto entonces y o sea batallamos para que nos compraran local cuando definitivamente hay talento y pues la parte de apoyarnos y demás entonces sí la onda del mal hinchismo sí está cañón sí y luego cobran o sea aquí no puedes cobrar tanto tampoco por lo que te digo se lo pagan y luego viene o sea es que son son muchos temas o sea la verdad es que está bien complicado uno no es profeta en su propia tierra o sea eso es de a ley pero aquí en Chihuahua es híjole especial o sea la verdad es que nuestros seguidores al menos hablo por Intense la gran mayoría viene de fuera o sea muchas personas de Latinoamérica de otros países de Estados Unidos pero aquí en Chihuahua no hay apoyo no hemos visto nuestros apoyos realmente sí es complicado sí o sea y por eso pues invitarlos o sea que nos sigan que sigan a Dani que sigan a Lisa o sea apoyarnos entre todos porque pues así se va generando una comunidad y pues voltean a ver para este lado exacto porque voltea a ver la gente porque yo creo que eso es como les decía desde ahorita o sea eso es lo especial si entre nosotros no lo hacemos ¿quién lo va a hacer? si tú no te la crees si tú no crees que hay talento aquí en Chihuahua o si te crees el único talento carnal se tiene equivocado bien equivocado hay muchísimo ahora les ha tocado que gente cuando inician ustedes pues les tira el dedo ¿no? y ahora no de que seamos o sean más pero pues ya lleva una trayectoria una trascendencia y oye ¿no quieres venir? siempre si eres mi compa te invito a comer o ven si se pasa si se pasa ¿y cómo reaccionan? yo ya no les contesto se vale se vale se vale yo la verdad es que cuando no se llegó a pasar o sea yo en lo que siento en ese estudio siempre he dejado claro que el que quiera colaborar la puerta siempre va a estar abierta porque a ti te tú me debes de comprender mejor que nadie lisa también es bien poca la gente que te quiere ayudar ¿sí? y todavía cerrar la puerta a la gente que oye que te cae muy mal que ya reflexionó que oye sabes que pues yo lo vi bien cerrar la puerta todavía está es pésimo es pésimo o sea yo sí leo la puerta abierta a quien quiera regresar no importa que nos habíamos peleado ni nada de eso o sea la puerta está abierta al punto incluso de que dices me cae bien gordo pero me va a regalar un facho de lesubilla pero hace unas bebidas tremendas tremendas sí, jalo, sí sí, voy sí, voy siempre sí oye pues se me hace bien chido que de cierta manera pues estamos en en sintonía en eso ¿no? y que tanto como desde tu lado como el de ustedes como el mío estemos buscando pues generar esto para que la gente voltee para que la gente crea en Chihuahua que hay contenido de calidad claro que se puede crear contenido de calidad que ya no es solo nada más en las televisoras o sea incluso en los estudios grandes porque si no es estudio grande reconocido nada no vas a crear algo bien y es más aunque sea un estudio grande o sea quiero decirles les mando un saludo a nuestros amigos de Marray Films no sé si lo puedo decir aquí en tu sí, claro, claro en tu podcast que no es podcast sí, la chuguilla oye a los chicos de Marray Films que yo conozco al creador tienen una calidad para hacer videos o sea ya la quisieron en todas partes o sea están como para grabar en Netflix en Estados Unidos en Hollywood un saludo y no nada más ellos hay muchísima gente que tiene esa calidad trompeta Films también camaradas de la uni también mis respetos la verdad es que la calidad que traen buenísima chihuahuenses o sea traen muy buen equipo sí y yo creo que hay mucho talento y yo siento que viene una etapa yo siempre estoy así como tratando de verlo positivo pero ahora mismo ya lo recreatamos viene una etapa diferente la pandemia nos hundió en una onda muy o sea de entrada hablando del malignismo ya la gente por ejemplo no se podía ir a comprar su ropita al paso tuvo que consumir local o consumir en línea o sea tuvimos que cambiar nuestra mentalidad si la gente no se sentaba a consumir contenido pues tuvimos demasiado tiempo libre entonces te chutaste todos los videos que no has visto en mucho tiempo entonces sí viene una época distinta en donde estamos analizando lo que está a nuestro alrededor de manera distinta yo sí creo que las personas estamos cambiando la perspectiva de qué consumes qué compras y de volteando a ver al lado aparte que pues ya entendimos que la pandemia te puede acabar la existencia en dos segundos entonces hay que voltear a evaluar lo que tenemos a un lado exacto qué chido y fíjate que precisamente esta semana fue no sé si esta semana o la semana pasada si ustedes siguen también el podcast creativo de Roberto Martínez que salió Poncho de Nigris estaban hablando acerca precisamente de la pandemia lo que estás hablando tú y comentaban ellos dos güey o sea te das cuenta que esta pandemia hizo que avanzáramos no uno no dos no diez como treinta años en tecnología y en todo hizo que nuestra mente pum o sea se expandiera era cabroncísimo tanto así que ya te están vendiendo terrenos virtuales cabrón están vendiendo terrenos virtuales o sea llegar a eso o sea se me compran mi terreno en tal lugar pero pues me pongo nada más mis lentecitos lo que sé desde aquí bueno no es la misma verdad pero o sea a que llegan con eso no es que sí tuvimos que adaptarnos a otra nueva realidad eso es un metro exacto exacto y pues a mí se me hace ya de cierta manera muy chido que toda la gente estemos precisamente conectándonos como dices tú que viene de esta nueva era donde la gente ya vaya empezando o la vayamos educando quienes estamos empezando o sigamos creando contenido para que digan ah sí mira aquí tenemos esto aquí tenemos acá aquí tenemos allá y pues podemos entretenernos podemos a mí me dicen oye tú a qué quieres llegar con esto yo la verdad quiero terminar siendo un canal digital donde tenga mis programas mis segmentos y todo donde pues no nada más yo mucha gente puede estar creando exacto claro para que vamos a crear entretenimiento de qué manera educativo informativo gracioso de lo que sea exacto pero tenemos ahora sí que dicen queremos como queso exacto exacto aparte es el futuro o sea la gente el entretenimiento lo que tú dices entretener a la gente este es el este es el lugar los niños están creciendo con la idea de esto de empezar a hacer sus propios videos entonces hay que darle esas plataformas para que lo vean claro y principalmente ahorita que están hablando de todo eso comentarle a la gente que no importa que te falte una buena cámara no importa que no tengas la idea clara no importa que no tengas la idea bien o sea sobre sobre el piso si a ti te gusta algo hazlo o sea la verdad es que también hubo muchas veces que nosotros grabamos y le digo oye de qué vamos a hablar de hecho la semana pasada de hecho ayer no no o sea entonces si te pasa acuérdense que también yo creo que el talento a veces trasciende más o sea hay gente que ha empezado con una cámara con un celular y le va súper bien y de repente ya son canales gigantescos oye el talento y las ganas ¿no? sí y persistencia o sea si te caes te tropiezas te levantas y sigues ¿no? claro o sea hace no sé como un mes es que les voy a contar de ahorita de que están hablando de la envidia pero no tienen que pero tienes para después de esta chubilla si quieren vamos a corte tantito ya para irnos al cierre porque la cámara ya no me está marcando que ya harta nos interrumpe y no queremos que ahora pasara lo mismo ¿les parece? cierto vamos a corte cami laulet ropa americana 100% de la mejor calidad y al mejor precio contamos con gran surtido de ropa para dama así como accesorios bolsas lencería y mucho más ¿qué esperas? estamos ubicados en calle Pimada de Urueta número 5010 en la colonia Rosario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde así que ya sabes nosotros somos Gaby Laulet te esperamos hablábamos de de la política de literatura clásica ¿de qué más hablábamos? ah dijimos que de Ucrania ya sé no tema que tema de paso no se crean es que interrumpimos a mi compa porque ya iba a contarnos un chistorrino no te quedan venimos de historia venimos de historia larga háganme cuenta que hace como un mes que nosotros nos habían entrevistado de un canal un buen amigo un buen amigo entonces la verdad es que de repente estaban hablando de la envidia de las colaboraciones de que no queremos de que esto de que lo otro de repente estamos en la entrevista y no sé qué fue lo que pasó de repente no leímos lechuguilla ni nada era por cerveza y de repente se le desconectó y se le empezó a soltar la boca y le empezó a echar a otro youtuber que no conocíamos entonces de repente así que no o sea te cuenta que tú que estás conduciendo en este programa de repente de repente piensas ah pero si él es muy buen no sé qué tiene es mala persona y alaba para él mismo y no nos empezó a sacar las pedras y no le dijo que había salido a fumar algo o una cosa o algo así no fue mucho de salvaño no sabemos o sea entre la cultura de no ayudarse y todo ese rollo de repente nos empezó a decir de esa colaboración con esta persona no es que yo le digo de hecho pueden buscar el video estamos etiquetados ahí en el video es que es muy terco es muy terco o sea nos cayó super bien estuvo genial la entrevista solamente que esa parte fue así que ya ha salido de tema y aparte pues entrado la lechuguilla pues de repente ya le salió le salió le salió la malilla ahí sí le salió la malilla y de hecho van a ser tres lechuguillas o sea y está raro o sea por eso hay veces que también la piensas de que nosotros a donde nos han invitado hemos ido y a donde nos han invitado y a donde no también la otra vez hoy en el table la weah la oficina ahí vengo hoy en la oficina sí o sea por ejemplo y sí hemos tenido una temporada bien atopada donde no podemos contestar y todo ese rollo pero la verdad es que sí a donde nos inviten vamos por ahí es que se te saca de onda que le sale la envidia inclusive hasta el mismo podcast y de repente ya no sabes qué es cierto así que no pues sí voy a hacer mi doctor o no o no la típica frase de que no qué broma pues sí entonces vas a dar cuenta que nosotros en el podcast acá de que no pues entonces mi buen Dani se les otro que me le he hecho villa y punto pues sí extraordinario 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 bien me estaba acordado yo decía ¿con cuál era la palabra? te vas a pensar mágico sí fenomenal 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 la verdad es que ha estado muy bien padre esta entrevista la verdad es que sí muy relajada muy entretenida te agradezco un chorro también el espacio lo que nos dijiste los consejos lo que le dice la gente pero yo también quiero agradecer muchísimo estar en este espacio porque o sea se me hace un privilegio y lo dije lo dije desde hace rato dije que me iba a llorar ya fue por cebolla otra vez no se lo dije a Dani por mensaje lo vuelvo a decir porque no me canso de también aunque los caminos no estén hacia el mismo rumbo también hay que saber reconocer cuando alguien está haciendo cosas muy chidas entonces y eso no es una cualidad que nadie tiene decirte oye lo estás haciendo muy chido y la neta te lo estás haciendo muy chido gracias está muy padre estuvo muy padre esta conversación los tragos la leche el mejor es el patrocinador definitivamente curtivo carnal Jorge Carivay ya ves carnal te lo dije que les iba a encantar si acá mi carnal por eso yo ya casi no habla porque ya se aventó una botella en medio entradón entre vacunado y lo pedo y todo ya no sé ya no sé y también queremos comentar es que también no les hemos dicho que hacemos algo les dijimos no pero así ¿qué hago aquí? de hecho bueno dile para cuando salga dijiste que en tres semanas no salía más o menos de que estamos voy a tratar de que sean dos voy a tratar de que sean dos semanas más o menos ok entonces vamos a algo entretenido vamos a invitarlos a la gente de Intense Studio y también los del canal aquí de Dani nosotros hacemos videos shorts y hacemos narraciones del video de los videos entonces de la canción que nos dijo lo voy a invitar a Dani a que nos haga la voz en off para que llegue también su canal entonces ahí es donde nosotros tenemos más alcance o sea tenemos alrededor no quiero presumir pero nos ha costado un chorro hacerlo presúmelo presúmelo 5 millones de vistas al mes al mes 5 millones de vistas al mes en YouTube entonces voy a invitar a Dani a que nos haga un short con su voz y que también haga diga sobre su canal exactamente en 5 segundos pero lo va a decir a su madre y luego es que yo divago un chingo ¿cómo lo va a hacer? no te voy a pasar un guion el guion de la canción de los idiotas eso va a ser excelente eso va a ser ya sentí como que ya se casaron mucho con eso de que dijeron que los idiotas idiotas y dije ah chingado ya me están considerando si te cae la rola la dedicación ya sé oiga carne pues la neta si estuvo muy muy chingo en este capítulo lo disfruté un chingo la verdad traté de no poner expectativas ni nada pero pues estuvo al pedísimo les agradezco un chingo la verdad me la pasé bien a gusto que chido que disfrutaron el furtivo que chido que disfrutaron la estancia aquí en Creativersal Studios me gustaría que por último ya para despedirnos y a nuestras redes sociales y todas esas chingaderas algún consejo que le puedan dar a la bandita que está queriendo emprender que está queriendo crear contenido que está queriendo entrarle a andar haciendo el ridículo aquí en cámaras muérete da el primer paso sí este tengo una una plática de lo del reto y ese es el primer punto que doy baby steps no tienes de pronto que esperar tu canal en youtube y como decíamos el equipo luces cámaras baby steps comienza o sea no importa eso que estás planeando puede estar lo más lejano que se te ocurra pero si no das ese primer paso nunca vas a llegar entonces comienza muérete mueve el pequeño trasero del lugar donde está y las cosas van a empezar a suceder mueve el culo exacto a ver hermano ok ¿tienes esas damas? no te viste así oigan no te rindas no te rindas no te rindas yo la verdad tenemos 50 mil seguidores y la verdad lo siento poquitos no te rindas todos los días es un reto todos los días yo mismo me digo sabes que no puedo ya estoy cansado ya no quiero no te rindas donde vayas o donde camines te va a llevar a algún lugar bueno o malo donde tú crees o donde menos esperas vas a estar te lo aseguro o sea nosotros apenas ahorita estamos comenzando nos está yendo apenas bien ojalá quiera Dios que nos vaya muchísimo mejor es lo que esperamos pero en serio no te rindas o sea huevate con tu idea sé terco sé terco sé terco y bueno para finalizar esa ronda de consejos yo nada más quiero complementar las ideas con una frase fueron llamados felices aquellos que fueron capaces de perseverar entonces si quieres ser feliz persevera ¿cómo puedes perseverar? bueno pues dando chingazos dando patadas y no dejando de hacer las cosas ahí está y tú Dani pues ya cierra quiero decir otra frase agua pasa es que dijera chica este güey no te creo la zombilla al final todo eso ya sé ya nos quitó nada más complemente no pero la neta si es que hay que echarle ganas hay que atorarle hay que hacer las cosas hay que hacer todo de cora no hay que perder la humildad no hay que perder los pies de la tierra y sobre todo ser tú mismo si no quieres transmitir lo tuyo si quieres fingir ponte máscara maquillate lo que sea crea un personaje pero si tú vas a crearlo pues carnal amiga hazlo nato como eres si eres como yo que dices soy pendejo de naturaleza sélo si no no lo seas sé inteligente haz lo que quieras pero aviéntate como decía ella hay que aventarnos carnales muchas gracias digan sus redes sociales porque ya nos vamos a ir ya se anda acabando esta madre ok Alex Aguilera Liza Morales CUU y Fernando Jaso se pueden encontrar ahí en las redes sociales personales de cada quien y obviamente pues también Intense Estudio con Dani Dávila a echarle ganas a echarle chingazos gracias a ti que lo viste también gracias a todos amigos ya saben ahí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Dani Dávila TV el podcast que no es podcast en Facebook en Instagram y en Youtube nos vemos en un siguiente video babá babá tan tan chingida mía mía y esto fue el podcast que no es podcast espero y les haya gustado gracias por quedarse hasta el final de este video de este podcast que no es podcast que es programa o lo que ustedes quieran estamos muy agradecidos porque nos están siguiendo y ya saben nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como el podcast que no es podcast y Dani Dávila TV en Facebook Instagram y Youtube nos vemos porque se acabó esta madre babá 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 Gracias.